Buenos días, Fernando. Así es, en las últimas horas la Fiscalía General de la República ejecutó un operativo donde se ordenaron 197 órdenes de captura en contra de sujetos pertenecientes a una estructura criminal que operaba en diferentes sectores de Aguachapá, Norte y en San Salvador. Según la Fiscalía, todos los acusados son partícipes de cuatro homicidios agravados. Entre ellos el de un vendedor de accesorios para vehículo a quien le quitaron la vida con una arma de fuego en mayo del 2021. También estos sujetos van a responder por un homicidio agravado tentado, ocho extorsiones, tráfico ilícito y por el delito de agrupaciones ilícitas. A continuación escuchemos las declaraciones del fiscal del caso. A ellos pues se les están atribuyendo los delitos de homicidio agravado, extorsiones, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. Están realizando diferentes allanamientos en varias colonias del sector de San Marcos y en el occidente del país, principalmente en Atiquizay. Sí, principalmente aquí en el sector de San Marcos, el 10 de octubre, entre los años 2019 y 2021. Bueno, y según informaba la fiscalía, en las últimas horas se han capturado a siete sujetos. Estos son Sonia Marcela Miranda Aguilar, Orlando Mauricio Portillo, José Manuel Mendoza, Oscar Armando Alvarado, José Miguel Ayala Benítez, Brian Alejandro Mejía y Marvin Daniel Díaz Hernández. Además, otros acusados mencionaban la fiscalía que ya guardan prisión en diferentes centros penales, por lo que van a ser notificados de esos nuevos casos que se suman a sus procesos. Nosotros nos vamos a mantener pendiente de más información que esté brindando la Fiscalía General de la República en cuanto a este caso. Gracias, Carla, por esta información, 197 órdenes de captura realizadas o ejecutadas tanto por Fiscalía como por Policía Nacional Civil. A lo largo de esta semana hemos visto diferentes procedimientos, más que todo por el caso de estafa y hurto por medios informáticos, que se ha convertido en un tema bastante recurrente en cuanto a delitos informáticos.